Señal directa. ¿Cómo se podría dar la continuidad del proyecto de escuelas de tiempo completo? Así es. Hemos venido mostrando que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, todavía tiene margen y que puede y que debe cambiar las reglas de operación que están vigentes en este momento y que dejan al programa de las escuelas nuestras sin servicio de alimentación y sin jornada ampliada. ¿Cómo hacerlo? Entonces, pues lo primero es que la Secretaría emita un nuevo acuerdo, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, que incluya estos dos componentes, que conserve el tema de la infraestructura, que por supuesto es importante, pero que además adicionalmente tenga el tema de la jornada ampliada y del servicio de alimentación para que no se violen ni sea regresivo el tema del derecho de los niños y niñas y adolescentes. ¿Cómo? Pues nuestra primera propuesta es que la escuela nuestra ya tiene un presupuesto asignado de 14 mil millones de pesos, que con ese presupuesto, por lo menos de inicio, se organizan los dos, los tres componentes, el de infraestructura que ya está y los otros dos que quitaron. Creemos que es viable, que se puede hacer y sería como el punto de inicio y para empezar, pues de manera inmediata, de tal manera que las escuelas que ya estaban con la jornada ampliada no tengan que hacer pues todos los cambios logísticos que implica reducir el tiempo de estar los niños en la escuela. La segunda propuesta, como bien decían en la notita previa, es que los estados puedan contribuir. Esto es un punto bien importante. Nos parece que es muy bueno que ya algunos estados se hayan manifestado a favor del programa y que hayan incluso manifestado su intención de conservarlo. Sin embargo, los estados en términos financieros no pueden hacerlo solo, no es sostenible en el mediano plazo. Entonces, en ese sentido, es importante que se llegue a un acuerdo, pero que el programa siga siendo federal, que sí tenga una mirada para que llegue a todos los estados como ya venía operando, ¿vale? Desde el año 2008 el programa operaba en los 32 estados del país. Entonces, la propuesta es que los estados aporten una cantidad, nuestra propuesta es 50% de manera voluntaria para que el programa tenga más fortaleza, pero que no se descuide que es un programa federal y que así debe ser para no generar también brechas entre los estados. Entonces, que no dependa del gobernador que quiere o que puede o que tiene los recursos para hacerlo y el gobernador que no lo quiere mantener, pues entonces en ese estado no se hace y entonces genera una brecha de nuevo entre unos estados y otros. Y la tercera propuesta es usar otros fondos que son viables, ¿no? El famoso U080, que es una partida presupuestaria que es flexible y que digamos el estado contempla para ciertos programas, pues que se puede usar ese dinero. O, como también mencionaban, el tema del impuesto del IEPS, ¿no? Que estaba desde el principio que cuando se pensó en ese impuesto, lo que se recaudara, se pensó justamente para, pues para la educación pública del país. Entonces, ese dinero también debería estar disponible. Entonces, como pueden ver, hay varias opciones de financiamiento y, pues estamos hablando que ahora la decisión es que la SEP, pues cambia las reglas de operación para que así sea. Claro. Laura, ¿a quién le tocaría articular estas propuestas o estos proyectos en virtud de la actitud que ha habido por parte del gobierno federal respecto a este programa? Mira, claro que, o sea, seguiremos insistiendo en que el programa que tiene una mirada federal, pues está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, entonces, pues la primera exigencia es con ellos. Pero, por supuesto que en un país federal, respetando nuestro pacto federal, es importante que ahora los gobernadores, pues se empiecen a pronunciar a favor de mantener el programa y también entonces exijan a la federación que el programa, pues no se quite, ¿no? Que se mantengan los dos componentes. Y que entonces entre esta parte de negociar, esa parte que decíamos de ese 50% que los estados podrían poner, para potenciarlo, para mejorarlo, y sobre todo para hacerlo sostenible, que no se quite en el mediano plazo los componentes, sino que ya quede arraigado en los marcos normativos de los estados para que continúe el programa sin sobresaltos, ¿no? Sin estar sujeto a que cada año el presupuesto federal juegue con que si lo deja o no lo deja, si deja los componentes, si los quita, porque yo creo que eso genera una cantidad de incertidumbre que, pues, en las comunidades escolares que de por sí están pasando este proceso de adaptación después de la pandemia o ahorita en este momento de regreso presencial, encima, pues, generarles esa sensación de que en cualquier momento se puede perder el programa. Entonces, sí hay una responsabilidad estatal de, pues, exigir y de colaborar con las autoridades federales para que se mantenga en los 32 estados, en las 32 entidades federales. Muy bien, Laura, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta información. Muchas gracias a ustedes y, pues, feliz día y gracias por poner el foco en el programa en que se conserve la jornada amplia del servicio de alimentación por nuestras niñas, niños y adolescentes. Es fundamental en Jalisco, es fundamental en las 945 escuelas que ya lo tenían. Ojalá además pueda ampliar y, pues, ya, por nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, gracias por poner el tema. Muchas gracias. Gracias, Laura Ramírez de la Organización Mexicanos Primero. Gracias. Gracias.